Lente Regional, noticias y opinión. El día de ayer se sostuvo un encuentro con delegados de los tres espacios territoriales o centros poblados del Departamento del Caquetá, la Comisión del Ministerio Público del Departamento del Caquetá, la Procuradora Regional del Caquetá, el Defensor del Pueblo Regional y los personeros municipales de El Paujil, Don Seyip, San Vicente del Caguán, en donde tratamos todas las situaciones que tienen que ver con la población en proceso de reincorporación y por supuesto, cuáles han sido sus situaciones en el momento. Hay varias situaciones que han expresado que no ha sido posible avanzar, todas las apuestas estratégicas que ellos han definido dentro de su política de reincorporación, que tiene que ver precisamente con proyectos productivos, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con vivienda, pues nos han manifestado que ha sido muy lento, casi que nula, digamos, inversiones en esos sectores. Están solicitando una articulación en un mayor grado, un mayor nivel entre nación, territorio y los espacios territoriales para que pueda, digamos, fluir todas esas líneas estratégicas que ellos se han trazado. Hay una preocupación en materia de seguridad, algunos han manifestado que no cuentan, digamos, con suficiente protección, digámoslo en ese sentido, que la situación que se presentó en San Vicente del Caguán, pues afectó mucho también, digamos, la convivencia de algunos miembros de los centros poblados con la fuerza pública, debido a la situación que se presentó allí, que ya todos conocemos, que fue el enfrentamiento entre miembros de la Unidad Nacional de Protección, adscritos al esquema de seguridad de uno de los miembros de reincorporación y algunos miembros de policía y ejército. Entonces, esta situación va a generar unas tensiones, al parecer, entre algunos miembros del ETCER y eso es lo que nos han comentado algunas de sus preocupaciones. Por otro lado, están esperando, pues, una mayor injerencia por parte de las alcaldías, por parte de los entes territoriales, para que puedan, digamos, avanzar en el cumplimiento de algunas metas que ellos han definido en algunos planes de desarrollo y que, por supuesto, no ha sido posible que esas inversiones se realicen en sus territorios. Ese, digamos, a grosso modo fue el espacio que se sostuvo, junto con la procuradora del departamento del Caquetá, la doctora Kendri, junto con el defensor del pueblo, pues, también establecimos un mecanismo de seguimiento a estos puntos que ellos han tratado en materia de inversión, en materia de seguridad y en materia de derechos humanos. Doctor Gerson, ¿han manifestado preocupación en materia de seguridad y nerviosismo? ¿Muchos qué manifiestan que podrían salir de la zona? Digamos que las preocupaciones en materia de seguridad son constantes debido a, pues, uno, pues, a la fuerte presencia de actores armados ilegales en el territorio. Por otro lado, pues, también, digamos, ellos sienten que no tienen, digamos, los esquemas adecuados para poder hacer, digamos, su trabajo político, su trabajo social y, además, también para cumplir, digamos, su proceso en el escenario de la reincorporación. Por eso, también han manifestado esa preocupación y, pues, nosotros, desde el Ministerio Público, desde la personería, en caso concreto de Miravalle, que compete, digamos, a nuestra jurisdicción, pues, nos hemos comprometido en hacerle un seguimiento en materia de seguridad y derechos humanos para que se puedan, digamos, conocer cuáles son esos factores de riesgo que se les genera a la población en proceso de reincorporación y poder avanzar en apuestas estratégicas que le permita a ellos la seguridad para que puedan, digamos, reincorporarse, seguir en su proceso de reincorporación, pero también, junto con ello, poder, digamos, todo, establecer su plan integral de vida para que puedan, digamos, adoptar escenarios de proyectos productivos, entre otras líneas estratégicas que definieron en los planes de desarrollo. ¿Hay amenazas latentes contra los excombatientes? Pues, que se haya conocido actualmente de alguna amenaza, no la hemos conocido desde la personería. Sabemos que sí hay unas recomendaciones del sistema de alerta temprana frente a la población en proceso de reincorporación. Sabemos que, efectivamente, ha habido una situación sistemática, al parecer, en contra de ellos, no solamente de estigmatización, sino que ha habido homicidios, asesinatos a la población en proceso de reincorporación. Es un tema que, pues, tenemos que ponerle mucha atención, mucho cuidado y poder empezar a trabajar desde todas las orillas y todas las instituciones que sean posibles para garantizar tanto el derecho a la vida como al proceso de reincorporación, los cuales, digamos, se vienen adelantando a través de, digamos, de las apuestas organizativas que ellos tienen. Doctor Gerson Lugo, personero de San Vicente del Caguán, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, el Ministerio Público, pues, ha escuchado a los excombatientes de las FARC que aún permanecen en los antiguos espacios territoriales y han buscado la forma de reseccionar todo este tipo de quejas y solicitudes para darlas a conocer al Gobierno Nacional. La Cámara de Leonardo Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia. Estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro. Calle 15, número 1466, Centro.